Fue una mucha bendición para nosotros. ¿Cuántos estuvieron? ¿Me viste? Pensé que hay hermanos que están. Están pensando cómo van a hacer ya mismo. En el hecho de estar aquí, en el hecho de estar aquí. No sé si se acuerdan. Márquenos a todos los cantantes. Pero vamos a cantar. ¿Vamos a cantar? Alba mía, alba, alba. Madre, Madre, que te dio la vida. Vivas una igualdad en ti. Madre, 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 mía. No quiero que estés triste. Si Cristo te desolví. Para que podermos amarte. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color, como un marido de Dios. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Una buena vida, a la barba, porque si no me da, yo estaré bajo el color. Acordaré a mí, Señor, hoy estaré a poderlo para morar, amén. Con el Padre, 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 el Padre. Acordaré a mí, Señor, hoy estaré a poderlo para morar, amén. Un aplauso al Señor y a mi hermano, feliz, porque durante todo este año cantar esas alabanzas y serán invitadas con beneficios mensajes a través de esos ritmos. Gracias. 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 Gracias.